El Señor esté con cada uno de ustedes, y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaú, junto al lago, en territorio de Sabulón y Nestalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Sabulón y Nestalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que yacía en tinieblas, vio una gran luz, sobre las que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo, Conviértanse porque ya está cerca el reino de Dios. Una vez Jesús caminaba por las riberas del mar de Galilea, y vio a dos hermanos, Simón llamado después Pedro, y Andrés, y los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores, Jesús les dijo, Síganme, y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes, y los siguieron. Pasando, más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca, y a su padre, y los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente, de toda enfermedad, y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Salvador. Soy padre Jorge. Hay un centro, como un tema central en las lecturas de hoy, está relacionado con la luz. Acabamos de celebrar la Navidad, y la Navidad es como el nacimiento de la luz, ¿verdad? Y hoy en la lectura nos ponen eso, en la respuesta del Salmo, ¿cómo es? El Señor es mi luz y mi salvación. Y en la primera lectura nos hablaba de la luz también, en el Evangelio, Cristo aparece como la luz, ¿verdad? Y los que sufrimos con el invierno, los que no nos gusta mucho el invierno, estamos esperando con ansiedad que ya se pase el tiempo y que la luz venga. ¿Y por qué? Porque creemos que el invierno es como el tiempo de la muerte y la luz es como el tiempo de la vida. Es decir, la vida otra vez va, va. Cuando vemos ya que medio el solecito de vez en cuando vuelve a salir, ya uno dice, no, la vida ya está llegando. Eso es algo, es algo. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús? Porque es esa misma la comparación de la persona de Jesús. Cuando Dios decide hacerse carne, cuando Jesús se encarna, cuando empieza su ministerio, Él empieza como la luz. Y la luz es sinónimo de vida. Es decir, la persona de Cristo es vida. Y nosotros entendemos vida como vida. O sea, estamos vivos y caminamos, podemos ver, nos alimentamos bien, tenemos nuestro... Cuando uno dice, no, tenemos vida, tenemos vida, tenemos vida. Al contrario que hay personas que dicen, no, Padre, estamos de... Mi vida es un infierno. Hace unos dos meses de acá mi vida es un infierno. O sea, uno no entiende eso como una vida. Uno entiende eso como lo opuesto a la vida, como la oscuridad, ¿verdad? Y entonces el Señor se lo propone como vida y así nosotros lo podemos entender. Y por eso, cuando nosotros nos encontramos con esta experiencia de fe, cuando nos encontramos con Cristo, nosotros decimos que la vida va llegando. La luz va llegando, el encuentro se va dando y esta experiencia de fe va transformando mi vida para mejor. Para mejor es para mejor. A veces... ¿Por qué les cuento? ¿Por qué les estoy recordando eso? Porque he tenido en estos días encuentros de varias situaciones, de personas que han llegado con unas situaciones bastante difíciles, en las que a causa de la fe misma les ha tocado agachar la cabeza y les ha tocado agachar la cabeza y la vida se les ha convertido en un infierno. Y entonces yo les decía, no podemos dejar que la vida sea un infierno a raíz del Evangelio, porque esa no es la propuesta de Jesús. No, Padre, es que este sufrimiento que yo tengo en comparación con el que el Señor tiene es nada. Bueno, muérase pues. O sea, no se puede entender así. No podemos prolongar el sufrimiento porque el Señor... Por todos. O sea, cuando nos decimos por todos, es por todos. Y fue para la salvación de toda la humanidad. Pero con ese sufrimiento que usted tiene, que está prolongando, va a morir usted nomás. La humanidad ni la familia se va a salvar con su muerte. Entonces se les decía, hay que revertir eso. ¿Por qué? Nos toca levantar la cabeza, enfrentar el problema, porque le damos la posibilidad a la otra persona que encuentre la luz con una decisión que podamos tomar. Porque es cuestión de tomar una decisión que pase lo que tenga que pasar. Se toma la decisión y la otra persona tendrá la posibilidad de mirar que se está perdiendo algo y frena y... y cambia. Ese es ya distinto. El valor que se adquiere a través de la fe para tomar la decisión para mirar que nuestra vida pueda cambiar para bien. Eso lo agarra, el Señor nos lo enseña. No al contrario. Y verá que la vida cambia. La vida va a cambiar para mejor. Y para mejor es para mejor, para que vivamos mejor. Porque lo otro nos sume en el infierno y la experiencia de fe nos levanta otra vez a la vida. Por eso, cada sacrificio que nosotros hacemos tiene que estar relacionado con la salvación de la familia, con la salvación de la iglesia, con la... No, 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 no mi propia percepción pensando en mi propia salvación y entonces pensando en mi propia salvación agacho la cabeza y que me peguen y que me peguen y que me peguen y que me peguen hasta que me maten. No se entiende así. Entonces, estamos, querida familia, nosotros llamados a hacer luz de esa manera. ¿Cuál es el siguiente llamado después que el Señor se ofrece y le dice el reino de Dios está en manos de ustedes, está cerca, está aquí, conviértanse. Y la conversión implica ayudarle, tengo que ayudar al otro que se convierta. Y a veces para ayudar al otro que encuentre el camino tomo la decisión radical y pongo al otro en apuros y tiene que tomar la decisión. Ya sean en cualquier situación de trabajo, de la familia, de los esposos, un montón de situaciones que hay en la familia. Tomamos la decisión y le ayudamos al otro a que encuentre la luz. Ayudamos a hacer luz para esa persona y ayudamos a hacer luz para la familia. Realmente no es tan fácil porque las situaciones a veces son límites, son situaciones difíciles. Estamos hablando de la separación de una familia, estamos hablando de la pérdida del trabajo. Sí, estamos hablando de la empresa que estoy formando. Son situaciones en límite, son situaciones difíciles. Pero en esas situaciones difíciles es que podemos construir el reino. Allí podemos construir el reino y podemos dejar que la luz alumbre. Destapamos eso y que entre la luz. Y de a poquito la luz va entrando como ahorita, ¿verdad? que ya vemos el rastro del sol. La luz va llegando, la luz va llegando, la luz va llegando hasta que se pueda iluminar plenamente el problema o la situación que nosotros tenemos. Esa es la fe. Esa es la fe. Y nos toca, querida familia, esa tarea sin medir. O sea, vamos como hombres de luz, como mujeres de luz, llevando todo eso a las familias, como hemos cambiado, como tratamos de poner mejor, cada uno pone su parte y nos dedicamos a vivir mejor con esta experiencia de fe. Aquí la discusión de la segunda lectura de hoy es que la gente vio que estos pensaron que la luz era tal persona. Era Pedro, era... No, no, la luz no era esa persona. La luz es la experiencia de fe, la luz es el mismo Cristo que se está metiendo en cada uno de ustedes y que ellos no más son reflejo de esa luz. La iglesia pensó en un momento en que ella era la única que podía, a través de la iglesia era la única manera de alcanzar salvación. La iglesia llegó a pensar eso. Y después otra vez repensó y dice no, no, no. No puede ser así. Nosotros no somos dueños del Señor. Y el Señor acontece donde Él le da la gana, donde Él quiere. Y va a Dios y vamos descubriendo como Dios. Abrimos los ojos y nos dimos cuenta que Dios estaba salvando muchísimos lugares que profesaban tal vez la misma fe que nosotros o incluso no profesaban la fe, pero allí estaba la semillita, allí estaba la presencia de Dios salvando personas que de alguna manera tuvieron esa experiencia cercana con Dios, con Cristo. Somos luz. Somos luz. Tenemos que ser luz. Y para ser luz a veces nos toca confrontar. Como cuando uno está así en el oscuro y de pronto cogen con una lámpara esa bien luminosa y no nos gusta, ¿verdad? Algo así. O vamos abriendo de a poquito y dejamos que la luz se meta. Algo así. Pero esa es nuestra tarea. Querida familia, en la vida cotidiana no esperamos a veces esperar el gran problema para... No, en la vida cotidiana las cosas sencillas vamos nosotros mostrando que esta experiencia de fe de Dios nos está ayudando a vivir mejor, que si somos luz, que la luz esa de la que hablamos es la vida misma, que si estamos viviendo. Estamos viviendo. No sumidos en el dolor porque el Dios nuestro no es el Dios del sufrimiento. No, 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 no estamos aquí en la vida para sufrir. Estamos en la vida para vivir y por eso el deseo de Dios de encarnarse y nos enseña cómo vivir y cómo vivir mejor y nos presenta su proyecto del reino y aquí vamos nosotros caminando. Esa es buena noticia para nosotros. ¿Sabes, querida familia, que el Señor hoy nos siga motivando, que lo sigamos descubriendo, que el mensaje de ese, de que el reino de Dios está aquí, que nosotros lo descubramos y descubriendo nos convirtamos cambiando de vida, cambiando las cosas que nos están haciendo daño y luego para hacer luz al otro, a los demás, llevando esa misma luz que tal vez nos transforma a nosotros. Amén.